Tú me asustas Tú me haces recordar Que soy una criatura más Que habita en el espacio primordial Tú me asustas Me pones a temblar La sangre siempre pide más La sangre no se puede controlar Hoy que el amor es un efecto especial Que todos pueden vivir Que todos pueden comprar No sé de qué color me va a poner hoy No sé de qué tamaño puedo ser hoy Ni sé de qué color te siento Tú me asustas Me da miedo pensar Que el tiempo no se detendrá Que el cuerpo es un espacio temporal Hoy que el amor es un efecto especial Que todos pueden vivir Que todos pueden comprar No sé de qué color me va a poner hoy No sé de qué tamaño puedo ser hoy Ni sé de qué color te siento No sé de qué color me va a poner hoy No sé de qué tamaño puedo ser hoy Ni sé de qué color te siento No sé de qué color me va a poner hoy No sé de qué color me va a poner hoy No sé de qué color me va a poner hoy No sé de qué color me va a poner hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.